El día de ayer se hizo viral la noticia de que Rubius había fallecido, evidentemente esto es falso, si no creo que todo el mundo estaría hablando de esto, ya estarían los medios televisivos, ya estarían planeando el entierro super hiper mega, pues, como decirlo, con mucha gente asistiendo etc, ya que Rubius es una leyenda, ¿no? Es evidente. Vamos a estar comentando esto porque también hay muchas cuentas de Twitter que lo han compartido y tal, no sin antes voy a enseñar un meme que, bueno, me lo encontré por ahí y dije, oye, ya que estamos hablando de un video que no es serio, ¿por qué no ponerlo en ese video? Dice, universitarios luego de gastar el dinero del pasaje en una galleta. ¿Esto es cierto, chicos? ¿Ustedes alguna vez por ahorrar un poco de pasaje prefirieron ir caminando desde la uni hasta la casa? Yo una vez sí, eh, no se los niego, pero es no por comprar una galleta, o sea, me cago en la puta, amigo. Literal, no debí comprar ese empanada, ya vamos a ir con el video original, ya el caso es que aquí tenemos la cuenta de por qué es tendencia, Rubius, por este video. Vamos a verlo juntos y así, pues, oye, lo dejársemos. ¡Ojones! ¡MAXIMUS! ¡Tú, que se está quemando el PC! ¡Que se está quemando el puto PC, tú! No entiendo. ¿Mods? Un momento. ¿Hola? ¿Qué co... qué co... ¡Tú, MAXIMUS! ¡MÁXIMUS! ¡MÁXIMUS! ¡Se está pe... ¡Pfff! 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 Ahí está, a ver, tengo que decir que está en la casa de Maximus, amigo, el, el, el número uno del rol prehispano, amigo. ¿Qué puedes esperar, pero es que hasta para eso es bueno, para rollear en la vida real, bro? Literalmente, no sé qué habrá hecho en la casa, o sea, no sé qué carajo era ese humo y tal, pero... Y eso sonó, sonó como con un ruido, ¿no? Como si dices explotado, amigo. Nah, esto parece un video de iShowSpeed, amigo. Esto parece un directo de iShowSpeed cuando se le quemó la casa, no me acuerdo. Cuando fueron los de la policía con todo el armamento, esto, qué épico, ¿eh? Bueno, a muchos streamers hispanos les falta un... años luz para superar a iShowSpeed en cuanto a los directos, amigos. Pero bueno, tenemos aquí a Pedro, que es el... no Pedro Pedro, el Mabache, el de la música esa que se ha hecho muy popular. No, 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 ese no, el Pedro Pedro no, estoy hablando de él, creo que es el editor de chocas, y ha puesto esto, 1990-2024. Amigo, esto es completamente falso, pero Rubius no es del 90, amigos, si Rubius tenía como 33 años, ¿no? ¿No? ¿O sí? Puta, yo ni me acuerdo, bro. Bueno, el caso es que aquí uno dice... Esto es fake, gente, no le creáis. No sé en qué momento esta cuenta ha pasado de ser de memes a difundir noticias falsas. Oh, no lo has hecho nada mal, joven alumna. Uno pregunta ¿por qué? Y responde, no sé. Esa es la respuesta que quería escuchar. Fallece Rubén Doblas Gundersen, el Rubius. La cuenta de tendencias Argentina, Rubius, porque el streamer estaba en pleno directo de Fortnite, cuando comenzó a salir humo de la PC. Pero el Rubius no es argentino, dice uno. A ver, Rubius ha puesto algo referente a esto. Que yo sepa, ha puesto algo en Twitter. No sé si habrá sido un efecto Mandela mío. Aquí está. Feliz cumpleaños, al amor de mi vida, arroba mangelrogel. Gracias por salvarme del incendio. Pinche Rubius, bro. Y bueno, ahí Rubius ha ido publicando cositas. Mira, aquí está el tuit. El tuit de la despedida de QSMP. Bueno, evidentemente fue mucho más recibido el like, el voz de Amangel, que el de QSMP. Oye, qué grande de Rubius. Oye, ya vamos a ver si hay contexto, si por ahí alguien comparte. Esto fue una broma que planearon ahí con Maxo. Me imagino para hacerse viral. No sé, amigo, la verdad. Rubius con texto. Nada, me parecen cosas del pasado, amigo. ¿Qué pasó con Rubius con texto? Se le tomó la PC de Maximus en directo. ¿Pero es real o no? No, no es real. Dejen claro eso. Para los que dijeron que se murió el Rubius. Vemos gente tonta que sin contexto nos llegó como un mensaje. Como se murió el Rubius. No hagan eso. Que sí me la creí. O sea, hay gente que de verdad se la creí. A mí como se va a morir el Rubius, bro. No, amigo. Está joder, chico. O sea, como se va a creer de verdad que se va a morir el Rubius, bro. Me está vacilando. Bueno, vamos a ver un poquito aquí en Twitter las tendencias. Sí, porque el día de hoy realmente vi a Rubius en tendencia. Se murió de Rubius, amigos. Muy triste. Nadie. La familia Cucarachas dentro de la PC del Rubius. Verdad, no. O sea, pobre. Ay, ahora me dio asco pensar que posiblemente en mi computadora por dentro estoy viviendo algún insecto, amigo. Qué asco, en serio. No, amigo. A lo mucho. No, quiero pensar que no hay nada. O sea, una araña. No sé. Podría ser. No tengo idea. Ya me dio asco pensarlo, amigo. La aracnofobia no pega bien, amigo. Mi cara cuando la gente realmente se cree que se me ha quemado algún PC y que es muerto en un incendio. Bro, es que, ¿quién se lo va a creer? Dejémoslo en broma. Están en Andorra. Vamos a Andorra en la casa de Máximos. De verdad, ¿habrá gente que se le habrá creído a mí, amigo? No puedo creerlo. Yo pensé que, en serio, la gente que decía que era verdad era joda, pero no. Rubios llegó a los 22 millones en Twitter. Mira, este es el mismo día del setup, esa mamada. El PC de Máximos empezó a sacar humo mientras Rubios jugaba y se cayó el string. A ver, esta cuenta es muy buena para informar de Rubios, eh. Bueno, al final creo que no puso nada después de eso. Me estoy meando de risa. Todos cayeron y se enojaron con un bait. Por fin le di uso a la put máquina de humo que me compré hace años. Ah, vale, ahora tenemos contexto, va, 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 va. Ahora hay contexto. El Máximos, pues, que es un Hill, o no sé cómo llamarle, eh. Se compra una máquina para hacer humo. No se sabe para qué carajo usarla, porque, repito, para qué carajo se compra una máquina de humo. Y finalmente hacen esta broma, ¿no? Y Rubios se habrá puesto ahí y habrá puesto en YouTube sonido de explosión, ¿no? Como puso el video y, bah, cortó directo, ¿no? Para... A la mierda, es un genio, amigo. No deja de sorprenderme el de Rubios, amigo. Y el Máximos también, bro. Es que el Máximos es muy bueno lo roleando, así que yo me imagino que alguna vez habrá creído, oye, en pleno rol voy a usar la máquina esta de humo y al final ha dicho, verga, ya para qué más la voy a usar, bro. Y ya. Ha sido la oportunidad perfecta. Sin más.